Bienvenido al episodio 8. No te pierdas ni un detalle suscribiéndote al canal. Ironside no puede creerlo y se pregunta qué tipo de poder es este. Percival tiene otro recuerdo de su abuelo y llama a su magia con el mismo nombre que una vez le llamó su abuelo, Esperanza. Ironside queda atónito al escuchar que Percival es capaz de convertir los sentimientos de esperanza de las personas en su propio poder. Ha subestimado claramente a su hijo no deseado, pero explica que incluso si Percival ha logrado comprar un poco de tiempo, nada cambiará. El pueblo pronto encontrará su perdición y el ritual comenzará. En el pueblo, la gente está siendo aterrorizada y todos los monstruos están decididos a activar el ataúd de la oscuridad eterna, cueste lo que cueste. Un pobre hombre está a punto de convertirse en alimento para monstruos, pero un hombre misterioso lo rescata. Este tipo comienza a causar graves daños con su ataque único y Darak se da cuenta. Ironside ha terminado de prepararse para el ritual, pero Darak debe explicarle que los muertos están siendo destruidos uno tras otro por un atacante misterioso. No hay información sobre este tipo, así que Darak va a enfrentarlo, pero no va bien para los secuaces de Ironside. Nuestros héroes se preguntan si es algún grupo de caballeros sagrados que han venido a ayudar. Donnie asume que Sin tuvo éxito en conseguir refuerzos. Percival declara su visión y decide ir al templo. El templo es un lugar donde los dioses y los diablos son conocidos por estar. Ironside no tiene más opción que ceder. Este terrible padre le dice a su hijo huérfano que está seguro de que Vargese estaría orgulloso de él. El niño huérfano rápidamente señala que Ironside le quitó la vida a su abuelo, así que Ironside explica que le ordenaron que lo hiciera. Ironside casi parece expresar remordimiento por lo que había hecho e incluso señala que intentó eliminar a su propio hijo dos veces. Aunque es como solo la segunda vez que se han conocido, Ironside revela que esta será la última vez que se vean. Será golpeado en la cara. Será castigado por fracasar en su misión, así que será ejecutado. Ironside le dice a Percival que venga a él para que pueda ver la cara de su amado hijo una última vez antes de morir. Pero Ann, USA, su habilidad para ver que Ironside está mintiendo. Aparentemente, nadie podría haber adivinado que este padre malvado estaba mintiendo. Así que Ann advierte a Percival que Ironside solo quiere matarlo. Ironside se irrita cada vez más por Ann y le dice a Percival directamente que quiere acabar con él. Ironside, USA su aterrador ataque con la cruz, pero Percival logra esquivarlo. Ironside luego es capaz de esquivarlos todos. Sus amigos están asombrados por su velocidad, pero Percival atribuye sus sentimientos por darle este poder. Ironside parece no poder aterrizar un solo ataque y se da cuenta de que es porque su cuerpo todavía está un poco adormecido. Percival luego usa el poder cursi de la amistad y arroja pequeñas bombas Percival para crear una pantalla de humo. Percival intenta golpear, pero Ironside puede leer fácilmente sus movimientos. Las cosas son peligrosas en serio, así que Percival recuerda cómo Sin le advirtió que no intentara luchar contra Ironside por ninguna razón. Percival se prepara para otro ataque, pero Ironside le recuerda que no tiene ninguna posibilidad de derrotarlo. Percival sabe muy bien que no puede vencerlo en una pelea, pero su objetivo es otro. Ironside entonces se sorprende cuando Percival ataca el ataúd con su espada. El ataúd se rompe y Donnie evita que una pieza caiga, ya que todo lo que necesitan hacer es mantener una pieza alejada de él. Ironside intenta hacer que Percival se aleje del ataúd, pero Percival se niega. El casco de Ironside se desmorona y tenemos nuestra primera vista del despreciable padre de Percival. Este tipo malvado le explica a Percival que aún no ha ganado. Todo lo que Ironside tendrá que hacer es terminar su vida junto con la de todos sus amigos y volver a armar el ataúd. Incluso si este pueblo no proporciona los sacrificios que necesita, Britania está llena de más. Ironside se prepara para acabar con todas sus vidas, pero un tipo vestido como un trofeo de oro llega para detenerlo. Sir Glimmer Salot en realidad se llama Mortlot, e Ironside le exige que lo deje hier. Mortlot es un tipo bastante relajado, sin embargo, y comprende lo frustrado que debe estar Ironside. Ironside, su ritual se ha desbaratado por completo y está obligado a no dejar escapar a uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Mortlot revela que su verdadero problema es esta persona misteriosa que apareció en el pueblo. Ironside convocó monstruos muertos de alto nivel, pero este tipo misterioso los eliminó instantáneamente a todos. Mortlot teme que si tal bestia realmente existe, entonces seguramente debe ser uno de los héroes legendarios, los siete pecados capitales o alguien con igual poder de lucha. Todos están sorprendidos al escuchar estas palabras, y Ironside está de acuerdo en que sería mejor que se fueran. Nuestros héroes están contentos de que todo haya terminado, pero apenas pueden moverse. Percival no puede creer que casi murió, pero los demás señalan que en realidad sí murió por un segundo. Donnie piensa que lo hicieron bien contra Ironside, pero Ann rechaza la idea. Si Percival no hubiera regresado, todos estarían muertos. Percival, siempre viendo el lado positivo, explica que ganaron porque no ganaron. Va a saludar a su padre, y reconoce lo horrible que debe haber sido para él obedecer las órdenes de Ironside. Sin llega poco después, y todos se preguntan a quién envió Sin para ayudarlos a salvar el pueblo. Todos esperan que fuera uno de los siete pecados capitales, pero Sin revela que fueron sus amigos del bosque. Ann puede decir que está mintiendo, pero Percival le cree completamente. Percival está lleno de energía y nota que su capa, que antes lo hacía parecer un pájaro, ha vuelto a la normalidad. Ann señala que debe haber sido su magia la que lo transformó, pero Percival tiene un grave trastorno de déficit de atención, y no puede concentrarse en nada. Todos están contentos de ver que el niño está bien, incluso después de tener que luchar contra su propio padre, y Percival corre para ocuparse de un asunto muy importante. Algún tiempo después, cuando Percival está completamente solo, comienza a llorar al pensar en cómo su padre se parece mucho a su abuelo. En otro lugar, Ironside es regañado por su fracaso. El rey Arturo está decepcionado, pero quiere que Ironside envíe un mensaje a aquellos que lo derrotaron. Si quieren destruir al rey, pueden intentarlo. Arturo explica que esta fue su mejor oportunidad de destruir a Linus, la mayor fuerza opositora en este momento. Ironside no da excusas y simplemente se prepara para su castigo. Arturo lo respeta mucho por eso, y no duda en causarle una cantidad inimaginable de dolor a este tipo. Arturo luego explica su objetivo. Desde la antigüedad, la humanidad siempre se ha visto envuelta en guerra con otras especies, y ha sufrido mucho por eso. El rey Arturo quería crear un nuevo mundo para el mundo. Quiere crear una tierra sin dolor, sin tristeza, y donde nadie esté expuesto a ningún tipo de amenaza. Por eso construyó Camelot. Desea liberar a toda Britania, pero entre los siete pecados capitales y estos nuevos cuatro jinetes del apocalipsis, su deseo no puede hacerse realidad. Ironside ha estado siendo torturado toda esta conversación, y Arturo la termina recordándole a Ironside que no le falle nuevamente. Arturo explica que nadie en este mundo lo valora más que él, y libera a Ironside del dolor infinito. Ironside está sorprendido de que el entumecimiento que sintió se haya ido, y Arturo señala que eliminó el veneno que Nelson puso en su cuerpo. Ironside cura buscar a Percival para vengarse, pero Arturo tiene un favor aún más importante que pedirle. Arturo explica que siguen perdiendo batallas porque su oponente tiene la visión, y mira a Merlin para obtener su aprobación. La única forma de conocer el futuro es interceptándolo. Su oponente espera que intenten tomar la visión. No será fácil obtenerla. Así que es eso lo que Arturo solicita. Ironside luego se sorprende de que no esté sorprendido por su verdadera solicitud, que es buscar a su novia. De regreso en Sistana, el padre de Anne agradece a nuestros héroes por salvar su pueblo. Las casas destruidas pueden reconstruirse, y lo más importante es el hecho de que no perdieron a ningún ciudadano. Sin le dice a todos que sus amigos del bosque probablemente estén desayunando en algún lugar, pero todos desean que simplemente les diga quién vino realmente al rescate. El padre de Anne revela entonces que conoce a Ironside, porque Ironside fue conocido de su esposa. Ambos eran caballeros sagrados que servían bajo el rey Arturo, y su esposa nunca tuvo nada malo que decir sobre Ironside. Ella lo describió como un hombre recto que constantemente se esforzaba por hacer el bien. Nadie puede creer eso, ya que Ironside claramente es un tipo malvado en estos días. El padre de Anne tiene un último favor que pedirles, pero Anne lo interrumpe y comienza a parecerse más y más a Bulma de Dragon Ball Z. Ella está más seria que nunca sobre convertirse en una caballero sagrado, pero luchar contra Ironside le ha abierto los ojos. Solo ahora se da cuenta de cuánto le falta en experiencia y poder, así que quiere embarcarse en una aventura. Anne quiere convertirse en alguien que pueda proteger lo que le importa aunque esté sola. Su padre se niega a dejarla viajar sola, pero nuestro chico Percival se ofrece para pedirle que vaya con ellos. Esto funciona para todos, así que Anne acepta y erre con ellos. Su padre se emociona al ver cuántas similitudes tiene con su madre, pero Anne señala que tiene sus cejas. En realidad no las tiene, y los dos tienen una despedida conmovedora. A medida que comienza su viaje, Sin revela que no tiene idea de lo que Ironside está tratando de hacer. Sin embargo, una cosa es segura, y es que Ironside aparecerá ante ellos de nuevo algún día. Sin luego le dice al joven héroe que deje de estar tan sombrío después de darse cuenta de que su padre quiere acabar con él porque es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que va a destruir el mundo. Sin afirma que debería estar concentrando esa energía negativa en volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para mandar a volar a su padre y al destino. Percival está reimpirado y afirma que mientras esté junto con todos, siente que puede convertirse en la persona más fuerte que jamás haya existido. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.